Este es el resumen de noticias de la industria energética a través de la Asociación Mexicana de la Industria del Petróleo. Precios del petróleo se desploman por alta producción de crudo en Estados Unidos. Los precios del petróleo prosiguen su racha negativa este viernes ante las preocupaciones de que el aumento de la producción en Estados Unidos minó los esfuerzos de la OPEP para estabilizar los mercados y apuntalar las cotizaciones. Gasolinas Magna y Premium suben en sus precios para este viernes, mientras que el diésel se mantiene. La gasolina Magna se venderá $16.43 pesos por litro, mientras que la gasolina Premium estará en $18.20 pesos. En cuanto al diésel, este manejará un precio de $17.39 pesos. Recuerde que todos los precios los puede consultar en la página www.gob.mx.cree. En otra información, Pemex estabiliza y mejora sus indicadores. El último año marcó un punto de inflexión para petróleos mexicanos, ya que la situación financiera de la empresa se ha fortalecido. En tanto a la producción de petróleo se ha estabilizado y eventualmente comenzará a incrementar, así lo señaló el director general de Pemex, José Antonio González Anaya, al ofrecer una conferencia en la OTC, la mayor exposición petrolera mundial sobre exploración y producción en el mar, en la cual participan más de 8.000 empresas. Caída de petroprecios, pérdida semanal de 7.5%. Los precios del petróleo crudo experimentaron un leve repunte este viernes, después de caer 4.8% el día de ayer. Las pérdidas suman 7.5% en la semana para el crudo marcado West Texas, que cotizaba en 45.70 dólares por barril esta mañana. El crudo Brent para julio cerró en 48.38 dólares por barril el día de hoy en la ciudad de Londres. Recuerde que todas estas notas las puede encontrar de forma completa en www.amipe.com-noticias y en nuestros sitios oficiales en redes sociales, arrobaamipe.oficial en Facebook y arrobaamipe-oficial en nuestra cuenta de Twitter. Se despide usted Landy de la Fuente, nos vemos el día lunes con el resumen de noticias.